Hola, si es la primera vez que nos visitas seguramente te estás preguntando cómo se ve el informe mensual. Aquí lo tengo abierto para que lo veamos juntos. El informe mensual se actualiza mensualmente la última semana de cada mes, por lo tanto siempre encontrarás información actualizada. Veamos el archivo. El archivo tiene varias pestañas. La primera es vivienda de interés social en Bogotá, vivienda de interés social en municipios aledaños, vivienda de interés social en lista de espera, vivienda de interés prioritario, un mapa con la ubicación de todos los proyectos que salen listados en este archivo y los proyectos que van a salir próximamente. La primera pestaña de qué está compuesta. Entonces miremos las columnas. En las columnas vas a encontrar el nombre del proyecto, el nombre de la constructora, el área, el nombre de habitaciones, baños, qué tipo de acabados tiene, en dónde está ubicado, el estrato, qué garajes tienen, el precio, muy importante, la fecha de entrega, también muy importante, el tipo de subsidios que reciben y los datos de contacto de la constructora, el link, la ubicación del proyecto, la dirección de la sala de ventas, los horarios y al final un link en Google Maps. Aquellos que quieran explorar la zona pueden hacerlo desde ese link. Esta misma información se repite en la pestaña de BIS, municipios aledaños. BIS, lista de espera. La lista de espera, para aquellos que quieren saber qué significa este concepto, son proyectos que ya terminaron su etapa de comercialización, pero aún no han sido entregados. Están todavía dándole cuota inicial a las personas o van a iniciar construcción o están próximos a entregar. La constructora abre estas listas de espera para aquellas personas que quieran acceder a un desistimiento o a una sesión de un apartamento. Están ahí pendientes esos clientes en lista de espera para alzar la mano y adquirir este apartamento. La siguiente pestaña es vivienda de interés prioritario en Bogotá. Son pocos proyectos, pero sí existen. Y el mapa que está ubicado todos, todos, todos los proyectos. Además, vas a encontrar una pestaña de todos los proyectos que van a estar en lanzamiento los próximos meses, que aún no han sido lanzados. Entonces, si quieres estar en la lista cero, también puedes encontrarlos ahí. Veamos el mapa cómo se ve en nuestra versión web. Cuando abres el link, vas a ver primero los proyectos que están en verde. Quiere decir los últimos lanzamientos que tuvimos de vivienda de interés social. Los pin morados son aquellos que tienen unidades disponibles. Como ves, hay bastantes. Y los que están en rojo son aquellos que ya están en lista de espera, pero aún no han sido entregados. Para que también explores esa opción. Si tienes cualquier duda, escríbenos al link de WhatsApp. Ahí te decimos cómo adquirirlo. Y si tienes alguna duda, te ayudamos con esas respuestas que necesitas para adquirirlo. Muchas gracias.